Hemoso programa, tenemos por delante y ya está con nosotros Irina Sternig. Irina, ¿cómo estás? Bueno, mirá, ya se me iba a escapar el feliz día, ¿viste? Feliz día de lucha, María. Feliz día de lucha, ahí va. Eso se puede decir. Sí, feliz lucha. Es que no sabemos muy bien qué decir, cómo comportarnos. Recién estábamos hablando fuera del aire, la importancia de este día. Me pareció muy lindo empezar con una luchadora, la historia de una revolucionaria, Julieta Lanteri. Que es increíble la historia. Fue la primera argentina en votar en 1911, cuando no estaba permitido que las mujeres votáramos. Pero ella hackeó al sistema. Se presentó porque en la Constitución no diferenciaban hombre o mujer. Entonces presentó un amparo y ante la sorpresa de los presidentes de mesa, ella votó. Lo que hicieron en la ley San Espeña de 1912, determinaron que eran los hombres los que podían votar porque tenían que estar enrolados en el servicio militar. ¿Qué hizo? Se fue a enrolar en el servicio militar, pero no le permitieron. Y así siguió su lucha. Fue la primera egresada del Colegio Bachiller de La Plata. Estudió ahí para poder estudiar medicina. Fue una de las primeras egresadas de la Escuela de Medicina. Y tuvo muchos otros hitos. Como no se podía votar, se creó su partido, el Partido Feminista. ¿Viste? Cuando te dicen, si querés luchar, creá tu partido. Bueno, lo creó. Fue la primera candidata. Pionera, pionera. Pionera. Estamos hablando de 1911. 1911. Desde chiquita ya fue ganando derechos. Y luchó contra diferentes cuestiones que son muy importantes. Por ejemplo, denunciaba las condiciones humanas de las obreras, de las lavanderas, que eran casi esclavas. Denunciaba contra los proxenetas. Pedía el derecho al divorcio. Pedía asignación por hijo. Es increíble todo lo que hizo. Fue la primera candidata a diputada. Y murió a los 59 años atropellada, fue asesinada, pero no salió en los diarios que fue asesinada, por un diputado del partido que gobernaba, un partido fascista de ese momento. Y recién... Fue asesinada, pero lo hicieron pasar como siniestro vial. A los 59 años, la conocemos porque hace poco le pusieron el nombre de su nombre a una calle de Puerto Madero y porque también está presente en el documental Sufragistas del Canal Encuentro. Pero es interesante saber por qué no conocemos a nuestras pioneras mujeres. Fue pionera en Latinoamérica, fue una de las primeras mujeres en luchar por los derechos de las mujeres. Por eso es tan importante un día como hoy y por eso es tan importante la huelga feminista de hoy. Hoy se marcha del Congreso hacia el Congreso por los derechos y también... La idea es estar vestida de negro, ¿no? Vestida de negro, no trabajar si no podés no trabajar y ocupar lugares. Por ejemplo, yo estoy súper feliz, por eso es un feliz día de lucha para mí, de poder tener un espacio en la televisión para contar estas historias. Porque es muy difícil para las mujeres ocupar espacios. Tenemos menos espacio en todos los lugares, ganamos menos. Y mucha desigualdad, de eso te iba a decir. Desigualdad en el techo de cristal, que es poder ocupar cargos jerárquicos, en hablar de determinadas temáticas, las diferencias de sueldos y también diferentes derechos que vamos a ir recorriendo en el día de hoy. Igual el cambio está de alguna manera emergiendo, nos estamos deconstruyendo. Acá lo hablábamos recién antes de salir al aire, tenemos a Lala, que es la primera directora de cámaras. También están las chicas como asistentes de cámara. Esto sucede hace poquitito tiempo, pero ya es un gran primer paso, Iri. Sí, es hermoso. Hoy me enteraba que hoy en la televisión pública se va a inaugurar un vestuario para mujeres para facilitar que determinados sectores puedan cambiarse. Y me acordaba de la película Talentos Ocultos, que fueron las primeras programadoras del mundo que ayudaron para que llegue un cohete a la luna. La cuestión es que ellas eran de color negro y no tenían baños. No podían las mujeres ir al baño y menos las de color negro. Y tenían que caminar metros y metros para poder hacer pis. Es terrible si nos vamos aprendiendo todos los derechos que tuvimos que ir conquistando y consiguiendo. Por eso me parece buenísimo poder ampliar estos temas en el Día de la Mujer. Que todavía queda por recorrer, pero bueno, ya lo estamos transitando y eso es lo que celebramos de alguna manera en el día de hoy. Que es la lucha justamente por la igualdad de derechos entre el género masculino y el género femenino. Y quería cerrar esta columna con las frases célebres de Julieta Lanteri. Le voy a pedir a Malcon que me ayude a leer porque son hermosas en base a la historia que conté recién. Arden fogatas de emancipación femenina, venciendo rancios prejuicios y dejando de implorar sus derechos. Estos no se mendigan, se conquistan. Justamente esta frase tiene que ver con lo que contaba Gaby al principio del programa. Cómo dejaron encerradas a estas 129 mujeres que reclamaban que le bajen un poquito la jornada laboral a 10 horas. Eran casi esclavas y el dueño de la fábrica en reprimenda por declarar, por reclamar sus derechos, las dejó encerradas y las incendió. Una locura, una locura. Bueno, de este tema vamos a estar hablando a lo largo de todo el programa del día de hoy. Un programa especial en conmemoración justamente de este 8 de marzo de 2021. Ya mirá los años que han pasado. Tenemos otra plaquita más con declaraciones o con una frase de Julieta Lanteri. En el parlamento una banca me espera, llevadme a ella. Bueno, porque justamente ella fundó su propio partido, pero antes se había presentado como candidata a diputada del Partido Socialista. No había diputadas mujeres, no había candidatas mujeres, no votaban las mujeres. Una revolucionaria. Otra de las flases de Julieta Malcom. No admito amos, ni quiero ser patrona. Todos somos iguales. No quiero propiedades, ni quiero matar para conservarlas. La tierra entera es nuestra patria. Una revolucionaria. Y terminamos con la última frase de Julieta Lanteri. Nadie nos regalará nada. Estamos hablando de frases que dijo en el año 1911. Sí, increíble. Y por eso... Inicios del siglo XX y ya estaba con esta cabeza, con estas ideas y dando lucha, batalla, por lo que recién contabas. O sea, no bajó los brazos ante las piedras o rocas inmensas que se le iban poniendo y se le iban presentando en el camino. Por eso, Mari, me parece que está bueno aclarar que no es una guerra contra nadie, es una lucha por nuestros derechos, porque somos personas y necesitamos los mismos derechos que los hombres. Entonces, está buenísimo visibilizar a las pioneras y visibilizar cuáles son nuestros derechos que todavía no adquiridos. Como, por ejemplo, que haya justicia y que paren los femicidios, porque está muriendo una mujer cada 30 horas en manos de un hombre. Y por eso se llama violencia de género y por eso hoy va a haber una marcha. Gracias, Irina. Enseguida vamos a continuar con este tema. Las mujeres somos poderosas, nos estamos empoderando en el día a día.